Entre galaxias Hay peligros, aventuras Pero siempre el comando se triunfará El comando Vibrará todo espejo y sus horrores Entre galaxias Hay una guerra Que ya defiende Nuestro planeta ¡Mutación! La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar Desde este entorno El truco está bajo el mar Desde allí pueden controlar Y el vigía de ese lugar Está siente Superpoderes De las galaxias Siempre enfrentado En mil pantallas Siento a siete Y algo raro en las pantallas Es literales Que traga la almas Y el truco enそれは Entre brackets espaciales Un nuevo ataque ¡Como pensaba! Que a pesa Llónicamente lo que la Tierra Quieren arrastrar Que no escucho El comando intentará saber ganarles Superpoderes de las galaxias Siempre enfrentados en mi batalla ¡Felicidad! La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar ¡Felicidad! El centro de sur, no está bajo el mar Desde allí pueden controlar Y el vigía de ese lugar ¡Felicidad! La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mar ¡Felicidad! 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 El centro de sur, no está bajo el mar Desde allí pueden controlar Y el vigía de ese lugar ¡Felicidad! 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 Gracias.